Me da miedo cuando sales sonriendo para la calle Porque todos pueden ver los hoyolitos que te salen Y del aire cuando pasa por levantarte el cabello Y del loro que te viste por amarrarse a tu cuello Y del cielo y de la luna porque tú quieras mirarlos Y hasta del agua que bebes cuando te mojan los labios Pienso en tu mirada, tu mirada, clavas una bala en el pecho Pienso en tu mirada, tu mirada, clavas una bala en el pecho Tu mirada, clavas una bala en el pecho Pienso en tu mirada, pienso en tu mirada Me da miedo cuando sales Sonriendo para la calle Porque todos pueden ver los hoyolitos que te salen Tan bonita que amenaza Cuando callas me das miedo Tan fría como la nieve Cuando caes desde el cielo Cuando sales por la puerta Pienso que no vuelves nunca Y si no te agarro fuerte Siento que será mi culpa Pienso en tu mirada, tu mirada, clavas una bala en el pecho Pienso en tu mirada, tu mirada, clavas una bala en el pecho Pienso en tu mirada, tu mirada, clavas una bala en el pecho Pienso en tu mirada, tu mirada, clavas una bala en el pecho Jesús, tú miras, Jesús, tú miras, va atrás.